Datos conocidos a la mañana de hoy de paro registrado, que son datos que se corresponden a lo habitual en un mes de octubre, en el que a lo largo de toda la serie histórica, desde el año 1993, indefectiblemente, sin ninguna excepción, el paro ha subido en estos meses, además con un ritmo de crecimiento en el entorno casi de media a los 6.000 parados, de ahí que nosotros, siempre empezamos con este mensaje, nos fijemos fundamentalmente en las tendencias, unas tendencias que nos dicen que estamos por debajo de la media de crecimiento propio del mes de octubre, estamos en los 4.900 en este mes de octubre de 2017, frente a una media de 6.000, con un comportamiento muy similar al que tuvimos el año pasado, en 2016, que estamos también en los 4.300, 4.400, y mejor comportamiento que en 2015 o en 2014, en el que el incremento se situó por encima de los 11.000 y de los 8.000 parados, respectivamente. Luego, también, en este caso, un comportamiento habitual en lo que pueden ser los meses, casi siempre entre agosto y enero, en los cuales siempre sube el paro, de ahí que esa tendencia hay que situarla en términos siempre interanuales. En estos carácteres, en estos datos interanuales, el paro ha descendido en casi 16.000 personas en Castilla y León durante los últimos 12 meses, son en concreto 15.800 personas, de las cuales no podemos sino hacer una valoración, yo creo que positiva. Ahora, llevamos ya cuatro años que de modo ininterrumpido, estamos finalizando el mes de octubre con menos parados que octubre del año anterior, 48 meses, decíamos, en los cuales mes tras mes hay menos parados que los que habíamos empezado hace un año, son casi 78.000 los parados que ya se han reducido, los que han encontrado un puesto de trabajo a lo largo de estos últimos cuatro años, y eso significa que si tomamos como referencia el periodo de los peores años de la crisis, que están situados entre 2007 y 2013, pues prácticamente el 60% de todos los empleos perdidos ya se han recuperado, por tanto que estamos en una línea adecuada para que posiblemente en el entorno de dos o tres años, sobre el 2020, podamos tener una situación previa a la situación en este caso, digamos, de la crisis, que es por lo que estamos trabajando. Unos datos y una tendencia que además nos dice que en estos últimos 12 meses se ha reducido el paro en todas las provincias de Castilla y León, además en algunas de ellas, en concreto en el caso de Segovia, en el caso de Soria, en el caso de Burgos, pues se sitúa entre las que tienen mejor comportamiento de toda España, están en concreto el tercero, cuarto y quinto mejor comportamiento. Hubo un desempleo que también se traduce entre hombres, entre mujeres, en todos los tramos de edad, siempre nos detenemos en este caso con nuestros jóvenes, los menores de 25 años, en los cuales el comportamiento incluso es mejor que la media, de ese casi 9% que se ha reducido en Castilla y León y que está a casi 5 puntos, lo cual significa que uno de cada seis jóvenes que hace un año estaban desempleo en Castilla y León, en este momento ha encontrado un puesto de trabajo y también hay que decir que hay un buen comportamiento en todos los sectores sin excepción, destacando aquí fundamentalmente el buen comportamiento interanual de la construcción y del sector de desempleo anterior. Y por poner algún punto, algún tema, pues hay que decir que con carácter intermensual ha habido un muy fuerte incremento de los parados en el sector de la agricultura que viene a coincidir, yo creo, pues fundamentalmente con también el comportamiento del año agrícola, la sequía, por tanto las distintas campañas que hemos tenido. Lo uso desde el punto de vista de esa valoración, que nosotros decimos que es positiva, pero que siempre la hacemos desde la máxima prudencia, y es un mes más, y repetimos el mensaje, porque sigue habiendo todavía muchos parados, más de 161.000 en Castilla y León, que quieren trabajar y en este momento, aunque quieran trabajar, no pueden hacerlo, y a los cuales nos debemos, por tanto con los que tenemos que seguir trabajando. Un segundo mensaje que nos gusta destacar cuando hacemos estas valoraciones es hablar en este caso ya también de la calidad del empleo. La cantidad se está creando a un ritmo adecuado, una media entre 15.000 y 20.000 en los últimos años, luego hay una reducción importante, y por tanto ahora lo que nos debemos fundamentalmente es a que el empleo que se cree cada vez sea un empleo de mayor calidad. Y para ello es fundamental que nos fijemos en un apartado que es el de el número de contratos de carácter indefinido que se firman. En este mes de octubre se han firmado en Castilla y León más de 8.900 contratos de carácter indefinido, pero si cogemos como siempre esa tendencia, esos últimos 12 meses, pues nos encontramos que casi se han firmado en Castilla y León 78.000 contratos en los últimos 12 meses, en el último año una media de 6.500 al mes, y más de 200 contratos cada día. Y eso es lo que está permitiendo que cuando cogemos la masa total de lo que es la población asalariada de Castilla y León, pues en este caso casi el 75% de los mismos tienen un contrato indefinido, y además estamos con unas medias que están por encima de la media de Castilla y León, tenemos dos puntos por encima de contratos indefinidos respecto a la media. Luego ahí tenemos que seguir incidiendo, ahí vamos a incidir, y vamos a incidir fundamentalmente en las distintas políticas de consenso, de participación con los agentes del diálogo social, también con todos los grupos, con representación parlamentaria, a través de la aprobación de nuestras cuentas. Estamos trabajando, tuvimos ya la reunión correspondiente del Consejo del Diálogo Social, hemos iniciado ya el trabajo en las distintas mesas, y en esa línea pues esperemos que podamos finalizar el año, en este caso con la firma de nuevos acuerdos, que permitan consolidar estas políticas y por tanto la creación de empleo, más empleo y de mayor calidad. Muchas gracias. Gracias.